La computadora sabe si mueves al arquero tipo Lo moví y le pateo al otro lado como 20 veces ya Ya amigo, pero me da igual amigo 6 partidos 2 victorias, 4 empates, 0 derrotas Dios, estás invicto ¿Quién lo diría? Que matemán en la liga invicto estaría De noche de día, de noche de día Hermano, que buena rima Estuvo espectacular Estuvo espectacular Me lo esperaba, estuvo muy bien Sí